¿Qué sensaciones transmites? El gran cuerpo técnico que tenemos y, bueno, al día de hoy volviendo a tener minutos y disfrutándolos al máximo. ¿Crees que en algún momento se ha sido quizás injusto contigo, desde la grada, desde la afición? A ver, siempre he dicho que el aficionado está en su deber de expresar lo que ve y lo que siente, ¿no? Entonces, hablar de injusticia o no, no voy a hacerlo. Creo que las veces que he podido salir al campo he tratado de disfrutar, de aportar y por eso hoy estoy tranquilo. Ciertamente que no he tenido buenas presentaciones, pero sí que lo he disfrutado. ¿Qué tal, Didier? Javi Torres de la Radio Galega. En un momento de la temporada ahora que el equipo está con urgencias. ¿Cómo vivís desde el vestuario esa necesidad ya de ganar para que no se escapen los rivales directos, sobre todo si nos referimos al ascenso directo? Bueno, el vestuario tranquilo, viviendo el momento, viviendo del día a día, con la conciencia de que tenemos que empezar a sumar, de que tenemos que seguir en nuestra búsqueda del objetivo que tenemos. Entonces, bajo esos parámetros que estamos trabajando, se nos vienen los partidos más difíciles, las últimas jornadas a las que los equipos más competitivos van a estar, donde más difícil va a ser ganar. Entonces, es prepararnos en el día a día, poder disfrutar y salir con esa convicción de que podemos sumar. Leticia Chasca, de Nacope. ¿Qué tal esa jornada de ayer, un poco para oxigenarse, limpiar la mente? ¿Cómo lo viviste? Bien, viene bien la jornada de ayer, el poder ocupar la mente en otras cosas, en no darnos tanta mortificación por lo que hemos venido viviendo. Entonces, creo que fue una jornada muy productiva para el grupo. Comentabas en el arranque, un poco gran plantilla, también gran cuerpo técnico. En tu caso, que no has tenido mucha participación, ¿cómo lo has ido viviendo? ¿Y la relación con el entrenador, con Nacho González, a pesar de que no tenías tantos minutos? Creo que hemos tenido una relación muy buena, no solo con el míster, sino con todo el cuerpo técnico, con todos los jugadores de la plantilla, con la parte administrativa. Creo que siempre me han dado ese respaldo, siempre me han dado ese apoyo y creo que eso ha hecho que pueda mantenerme tranquilo, que pueda mantenerme con la expectativa de trabajarme en el día a día y de esperar la oportunidad. Claro, decía el propio entrenador el otro día, que con jugadores como tú uno puede ir al fin del mundo. ¿Cómo te tomas esas palabras? A ver, sí que me enorgullecen porque siempre he dicho que soy un trabajador incansable. En el día a día me entreno al máximo, pero muchas veces los partidos no salen como tú los piensas o como tú los quieres, pero la entrega siempre está, entonces creo que eso es de valorar y de ponderar también. Luis de la Cruz, Diario As, te preguntaba antes por tu momento, por tener minutos, y aparte parece que lo estás haciendo más en tu posición natural. ¿Eso lo notas, lo agradeces? ¿Notas el cambio de poder jugar más centrado en el campo? Sí, claro, creo que el actuar más de pivote es más de mis características, más de mi posición natural. Entonces creo que agradecido porque se me dio la oportunidad de poder actuar en esa posición, sabiendo la gran competencia que hay en la posición, sabiendo que tenemos a Álex y a Mosquera, que son los capitanes y pilares del equipo. Entonces agradecido por esa oportunidad que se me dio y bueno, como si lo dije al terminar el partido, lo disfruté, lo venía esperando y bueno, creo que se hizo una buena presentación. Y si las pruebas son ciertas, seguimos. Pues la idea es seguir, estamos trabajando para aportar, siempre lo he dicho desde el lugar donde me toque, bien sea en el campo, fuera, en el banquillo, pero la idea siempre va a ser aportar. Y te preguntaban antes un poco por el partido, por la dinámica, que hablabas de tranquilidad, de convicción, pero ¿cuánta es la necesidad de ganar ya un partido después de esta racha en Oviedo, además con 3.000 aficionados del Depor? A ver, yo creo que la necesidad de ganar es de todos los equipos de la categoría. Habrán unos más que otros, pero todos tienen la necesidad de ganar. Nosotros obviamente no vamos a mirar a los demás, sino centrarnos en nosotros. Tenemos el deseo de poder ir a Oviedo y hacer un buen partido, sumar ya tres, que nos sigan encaminando a ese gran objetivo que tenemos. Hola, Vivier, José Antonio Fraga, Televisión de Galicia. Precisamente, al hilo un poco de lo que comentaba mi compañero Luis, lo que sí da la sensación es que está llegando un punto que es de punto de no retorno, en cuanto a la posibilidad del ascenso directo, es decir, hay que ganar sí o sí, porque si no, los de arriba se van, ¿no? Sí, como podemos ganar nosotros, pueden ganar los de arriba, pueden perder los de arriba, entonces es pensar en nosotros, es pensar en poder ir y hacer buen partido, poder plasmar en campo todo lo que hemos venido trabajando, y tener esa tranquilidad porque tenemos todas las armas para poder ir y competir y sumar. ¿Y por dónde pasa la posibilidad de una victoria en Oviedo? En poder ir y competir, ir, competir, entrar en sintonía con el partido desde inicio, creo que no vamos a enfrentar un rival fácil, un rival que también tiene sus aspiraciones, pero nosotros vamos a ir a lo nuestro, a buscar el partido y Dios mediante poder ganar. ¿El hecho de tener 3.000 personas en la grada, de alguna manera, influye, no influye? Siempre lo he dicho, donde a los campos que hemos ido siempre hemos tenido el respaldo y el acompañamiento de toda la hinchada, creo que me he sentido bien en ese aspecto de poder ver en todos los campos hinchada del Depor, y eso hace que nos sintamos más cómodos, que sintamos ese respaldo, al saber que no solo son los que están en el campo, sino miles de personas que desde acá siempre nos están mandando esas energías positivas. ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!